¿Cómo están mis queridos puercos? Yo soy Ale Ruizó, su gurú de la comida y bienvenidos a este mal del puerco navideño. Como es navidad, pues obviamente hay que entrarle a un antojito navideño típico y decidí que le voy a entrar al pavo. Por eso me vine a un lugar en donde hay pavo todo el año y seguramente se les haga un poquito familiar porque sale en una película muy famosa. ¿Adivinaron cuáles? Vamos adentro y vamos a ver de qué va este pavito tortas y qué más nos vamos a encontrar por aquí. Por cierto, estoy en la Casa del Pavo en Motolinía 40, aquí en el centro de la Ciudad de México. Hermanos, acompáñenme para degustar un delicioso pavito. Aquí algo que tienen que saber es que primero pides y luego te sientas, ¿ok? Hola, buenos días. ¿Le puedo encargar una torta de pavo, por favor? Sí. Sabroso. ¿Ya adivinaron en dónde estoy? ¿En qué película sale esto? ¿Les recuerda a su infancia? Tal vez no. Y bueno, ya me llegó mi tortita de pavo. Vean. Sabroso pavo. No tiene nada más que el pavo que preparan aquí y un poquito de guacamolito. Así que creo que es mi cosa favorita de las épocas decembrinas. Ya se siente la Navidad. ¿Sí o no? Ok. Empezaré por el pan. El pan, la neta, es un pan suavecito. No sé si esté recién hecho o no, pero pareciera que sí. El pavo tiene un sabor súper natural. Con esto me refiero a que no está cocinado con ninguna salsa, ni muy condimentado, ni nada. Entonces yo creo que más bien es el pavo como lo cocinan ahí al hornito sabroso, delicioso. Y el guacamole es poquito, es muy poquito embarrado en una sola tapa el pan. Entonces está chido porque así no cubre el sabor de lo que es lo principal en este platillo, que es el pavito. Pavo jugoso, sabroso, sin sequedad. Eso sí, para ustedes porquillos que les gusta comer mucho, yo creo que una torta, chance, si se echan las dos tortas o una tortita y media. Cuéntenme cuál es su comida navideña favorita. El romerito, el bacalao, el pavo o seguro alguna receta de mi abuelita hace un no sé qué de no sé qué que es bien sabroso. Platíquenme mientras comemos un tortón. Y recuerden que aquí es pavo todo el año, así que no hay que esperarse hasta diciembre. Siempre pueden tener un pavo a la mano. Y bueno, querex, me terminé esta torta en 30 segundos yo creo. Buena tortita, solo me quedó una puntita de un chilillo. Y como la neta me quedé con hambre, pues pedí un consomé de pavo. Así que la neta eso es algo que nunca lo he probado. A ver, ¿qué tal sabe esto? ¿De qué va? Muchas gracias. Gracias, pues de vista se ve chido. Se los enseñaría, pero ahorita porque se me va a chorrear. Pero lo que puedo ver que eso ya es algo positivo para mí es aguacate gigante. Trae aguacatito, trae harto pavito, cebollita. No trae verduras, no tiene arroz, es el pavo, consomécito, aguacate, cebollita y párale de contar. Obviamente no puede faltar un delicioso limón en el consomé. Oigan, les tengo que contar una maña que yo tengo. Que no sé si soy solo mía o alguien más por ahí la comparta conmigo. Pero cuando me dan algún caldillo, consomé con pan, me gusta remojar el pan, dejarlo un poco, que se aguade un buen y luego comérmelo. Ahí les va la primera probada del consomé de pavish. Está bien caliente. Y pues aquí el pavo ya caché que está un poco doradito, entonces está rico eso. Y voy a comer mi pedazo de pan. Eso sí, está servido bien, trae bastante pavo el consomé, entonces puntos positivos por abundancia pavera. Hogareño, hogareño. Y creo que siempre es chido tener una opción. En la mano cuando no puedes comer en tu casa, pero traes antojito de algo caserón, entonces esta es su opción chida. Si no les da tiempo de ir a comer a su casita, porque yo sé que esta ciudad es caótica y a veces uno no puede ir a comer a casa, pero a veces pues no quiere ya igual y tanto taco, ¿no? Dato cultural del día. Ustedes sabían que aquí en la Casa del Pavo llevan 115 años sirviendo tortitas de pavo y muchas delicias de pavo, así que esto ya es un lugar de culto. Así que si no han venido, jálense por un tortón de pavo. Mi nombre es Verónica Ambriz y mi función es, estoy como encargada en la mañana. Lo tradicional aquí en el pavo son las tortas del pavo, el consomé, tenemos también el bacalao, los taquitos al pastor del pavo también, por supuesto. Y independientemente de eso, tenemos menú, desayunos. El pavo tiene 118 años, desde 1901. Hay gente que viene ya de generaciones, ¿no? Cuentan que vienen desde que sus abuelitos los traen para acá y fueron creciendo sus papás, ahora traen a los hijos. Y aquí se grabó la película de Roma. Bienvenidos a su ya gustadísima sección, comentarios que hieren mis sentimientos. El día de hoy escogí el comentario de Oliver B. Que dice, Dejé de ver el video cuando la tipa inventó la historia de que según unos chavos dijeron que eran los mejores tacos del mundo. Se mamó. Ok, Oliver, te voy a decir una cosa. Yo no soy ninguna mentirosa, ¿ok? Yo no miento por convivir, ni miento por nada. Y por qué, dime por qué mentiría y diría algo así. No tiene sentido, Oliver. Eso sí sucedió. Y pasaron caminando por la banqueta y yo lo escuché. Y hasta Fer, la directora, lo quería grabar. Pero ya se había ido muy lejos el muchacho. Así que yo no miento. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río. Oye César, ¿ya sabes qué vas a cenar en Navidad? No, a ver qué traes ahí. Es que mira, en la casa del pavo hay paquetes navideños. Claro, a ver. Están muy chidos. Mira, hay desde mil pesos hasta dos mil quinientos. Hay con lechón, pavo. A ver, un económico. Mira, el de mil cincuenta trae medio pavito, medio kilo de espagueti, ocho piezas de cuernitos de mantequilla y consomé de pavo. Ah, pues está legal, ¿eh? Así ahorramos la cocina. Mamá no tiene que hacer nada. Exacto. Está chido, ¿eh? La casa del pavo siempre pensando en tu familia. No, pues buenísimo. Así me voy a llevar unos para Navidad. Pues yo creo que sí, yo también. Y bueno, mis queridos puertos, ahora sí ya terminé de comer este rico pavito. Y la torta me costó veinticinco pesos. Y el consomé hay de dos tamaños. El chico, que también es de veinticinco, y el grande, que cuesta cincuenta. Así que ustedes escojan el tamaño que quieran. Ya llegó el momento de dar la calificación a este lugar. Le voy a dar cuatro cerditos. Y la neta es que sentí que le hizo un poquito, pues falta rellenito. ¿Saben lo que quiero decir? La torta venía muy flaquita. Yo le hubiera metido un poco más de pavo. Pero bueno, estuvo muy rico. El consomé también. Aunque yo creo que soy una persona que tiene gustos, pues más como condimentado con un sabor más fuerte. Pero ya saben, tienen que venir a probarlo. Y ustedes díganme qué les pareció, si les gustó y qué pidieron. Quiero aprovechar ahorita que estamos en este momento navideño para desearles una feliz Navidad. Que la pasen muy bonito con toda su familia. Y agradecerles por ser parte de esta familia que empieza a crecer, que es la del mal del puerco. Por abrazar tanto el programa, por ver todos los videos todas las semanas. Y por hacerme muy feliz. Así que 2020 creo que nos esperan programas muy chidos, lugares muy ricos. Así que nos seguimos viendo, mis queridos puercos. Y ya saben que si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse y no los dejo. Que nos vemos la próxima semana.